Este martes en Día Perfecto hablamos de un fenómeno que es tendencia a nivel mundial. Famosos que incursionan en el mundo de la política. Y recibimos a dos chicas muy lindas que son famosas y que ellas activamente trabajan para la campaña. Una es Jessy Zunino, Jessica Zunino una amiga y Carolina Villalba también. El músico Edu Pitufo Lombardo nos habla de Bien de al Lado, su nuevo libro. Columnas de a poquito renovándose para darte lo mejor esta mañana. Desde las 9 estamos, te esperamos. De lunes a viernes a las 9, viví la emoción en la tele.